Un ángel me ha dicho que hay Un niño que está triste y va buscando un poco de amor Y despertar sin odios y sin rencor Y crecer y soñar como tú y yo Si cantamos todos juntos, él nos oirá Y sabrá que también es la Navidad Si juntamos nuestras fuerzas, él nos verá Y tendrá ganas de volver a jugar Y sonreirá Aremos, suja, llán a vida Un ángel me ha dicho que hay Un niño que quiere cambiar un poco de nuestra amistad Por un montón de ganas de estar hoy aquí Si cantamos todos juntos, él nos oirá Y sabrá que también es la Navidad Si juntamos nuestras fuerzas, él nos verá Y tendrá ganas de volver a jugar Y sonreirá Aremos, suja, la Navidad Si cantamos todos juntos, él nos oirá Si cantamos todos juntos, él nos oirá Y sabrá que también es la Navidad Si juntamos nuestras fuerzas, él nos verá Y tendrá ganas de volver a jugar Y sonreirá Aremos, suja, llán a vida Y sonreirá No, 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 no... Si, 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 si… Gracias.